Una vez más, Toni toca el balón, yo sé cómo llega tarde Y derriba al lateral del Atlético de Madrid Va a sacar Pantic, de nuevo Roberto, Beibel, Schneider y Kiko dentro del área Vizcaíno al rechace Toca Pantic, ¡oh! ha marcado directamente Pantic Se la tragó Klos ahora y ha marcado Pantic el segundo gol del Atlético de Madrid Él decía que este balón le daba muy buenas sensaciones y en la falta más difícil Acaba Pantic de conseguir el gol que llevaba buscando ya Esta era la tercera oportunidad, observen que bien golpea, que efecto le da al balón Pero también se la traga Klos, ahí no nos engañemos Va muy ajustado, el balón se iba afuera, ¿eh? Y al golpear en la cabeza del portero ha sido candido dentro, observenlo ahí Golpean el palo, salía, observenlo Y ahí golpean la cabeza del portero Y a los 41 minutos el Atlético ha dado la vuelta al marcador